a sus amigos, que ya estamos listos para empezar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, parece que ya todo el mundo está dentro de la clase. Vamos a ver, últimos. Buenas noches, licenciado. Perfecto, pues muy buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto saludarlas y saludarlos. Vamos a iniciar la clase de esta noche, la conversación de esta noche. Vamos a iniciar con una información muy importante. Por favor, les pido tomar nota. Bueno, vean. Tuvimos serios inconvenientes el día del examen parcial. Problemas que, ajenos a la buena voluntad de todos los aquí presentes. Y que, según yo, con las medidas tomadas durante el examen parcial, era suficiente para corregir la situación, ¿verdad? Para quienes no están enterados o estaban esperando mi anuncio, ocurrió que el formulario de Google Form se quedó, se quedó, pues, congelado, ¿no? Y eso, pues, causó problemas a todos los estudiantes, que realmente no era un problema grave, en tanto que el formulario, pues, minutitos después continuó operando, presentó algunos inconvenientes que se enmendaron, se dio más tiempo, y finalmente el examen ese día se cerró hasta las nueve de la noche. Sin embargo, se dio una serie de, pues, de situaciones a lo largo de esa noche y al día siguiente, y una multitud de solicitudes, muchas de ellas sin fundamento. Por lo tanto, pues, tomé una decisión, solicité autorización, y la tengo, la conseguí. Entonces, para curarnos en salud, y particularmente dado los vicios que algunos malos estudiantes suelen tener de aprovechar situaciones de esta naturaleza en beneficio propio, y para cortar por lo sano, vamos a dar por fallido el examen parcial, y lo vamos a repetir. Entonces, tomen nota, vamos a repetir el examen parcial. Este se realizará el próximo martes a las 8 y 30 de la noche. Para que, por favor, se programen martes 31 de agosto, 8 y 30 de la noche. ¿Por qué a esa hora? Porque a esa hora ya hemos salido de compromisos académicos. Si usted tiene que desplazarse, pues, tome sus consideraciones del caso, ¿verdad? Me veo en la obligación de repetir el examen por las siguientes razones. Primero, porque obtuve casi mil registros de entradas al formulario. Segundo, la mayoría de estudiantes de los distintos cursos hizo por lo menos dos veces el examen. Tercero, he recibido una cantidad de solicitudes y de situaciones, pues, en mi forma de verlo, carentes de cualquier sustento lógico, técnico y ético, ¿verdad? Responsabilizándome a mí y al problema técnico de su bajo rendimiento durante la prueba, ¿verdad? Y una serie de compañeras y compañeros que aluden una mala comunicación. Bueno, entonces, pues, para cortar por lo sano y no tener ningún inconveniente, vamos a repetir el examen. Esta vez lo vamos a ejecutar, lo vamos a realizar en la plataforma de Moodle, o sea, en la plataforma virtual de la universidad. Así que les pido que todos se aseguren de tener acceso y de poder ingresar al Moodle de la filosofía de nuestra sección M para poder realizar el próximo martes una prueba. Lógicamente, la prueba va a ser una nueva batería de preguntas, siempre con los mismos temas, ¿verdad? Con el mismo contenido, nada más me veo obligado a cambiar la forma de las preguntas y repetir el examen para todas y todos. Así que aquellos compañeros que estaban pidiendo examen extemporáneo, es este, el día 31 de agosto. Se abre la nueva oportunidad para todos, ¿verdad? Así que espero que organicen su tiempo y puedan estar disponibles el próximo martes para realizar la prueba a las 8.30. La prueba durará 40 minutos. Así que esas son las instrucciones. Veo varias manos levantadas. Antes de darle la palabra, de acuerdo a cómo ingresaron, les pido que lo que sea que me vayan a decir sea distinto a la instrucción que ha dado o una solicitud razonable en aras, pues, del uso del tiempo de todos. Entonces, Hugo Méndez, adelante. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Pues, en vista de que ya se tomó una decisión de repetir el examen, pues, creo que nos tenemos que acoplar a la instrucción que nos acaba de dar. La única solicitud que tal vez podría yo o varias de mis compañeras es de si usted nos podría dar un poquito más de tiempo para realizar el examen, ya que por el examen que acaba de pasar lo sentí un poquito corto el tiempo para la cantidad de series que venían en el mismo, ¿verdad? Pero, pues, ahí sí que usted manda, ¿verdad, licenciado? Muy bien. Pues, lo único que yo puedo hacer es trabajar con los márgenes que tengo autorizados. Más allá de los 40 minutos, probablemente pueda extenderlo a una hora cuando mucho, ¿verdad? Que es un tiempo razonable para una prueba parcial virtual, ¿verdad? Muchas gracias, Alec. Pero, bueno, la vamos a conciedad con gusto. A ver, Pablo Miranda. Buenas noches, licenciado. Gracias ahí por su apoyo en el examen. Mi solicitud, licenciado, es que si se puede hacer una prueba un día antes con Google, porque, al parecer, esta plataforma también tiene inconvenientes. Según me comentaban algunos compañeros que hicieron alguna evaluación, que lo dejó entrar 15 minutos tarde al examen. Entonces, para ver esa situación, licenciado, si podemos, por ejemplo, el día lunes poder hacer un simulacro de cómo entrar a esa plataforma, ya que, pues, alguno nos costará este método, ¿verdad? Gracias, Alec. Bueno, de acuerdo. razonable, también voy a programar un ejercicio para que todas las tres secciones puedan ingresar. Al final, creo que el asunto está que usted haya validado su correo electrónico y que desde hoy, que tiene suficiente tiempo, hoy es martes, ¿verdad? Tiene miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, tiene seis días para, o sea, yo que usted ahorita, terminando el curso, me metí a Moodle a ver, a ver qué onda, ¿verdad? Y si tengo algún problema, ahí hay un correo electrónico. Si alguien es tan amable de ir a la página de la facultad, copiar el el enlace del del hay un post ahí y me lo y nos lo pone aquí en el voy a habilitar el chat para que todos sepan si tiene algún problema donde escribir. Pero, de acuerdo, segunda solicitud razonable la vamos a tomar en cuenta con mucho gusto. Bien, entonces, no sé, no veo otra manita levantada. Yo tengo el Yo se limpio. Sí. Licenciado, buenas noches. Solo, no sé si se vaya a tomar de este carácter razonable. Yo sé que hubieron ciertas instrucciones al inicio. Yo me uní un poco tarde. Entonces, no encontraba el link en mi correo. Entonces, mencionó sobre un extemporáneo. No sé, ese no se va a tomar de carácter como opcional. para las personas que en algún momento quedaron conformes con su nota o por X o Y razón por trabajo no puedan realizarlo ese día ya teniendo una nota. No sé si se pudiera tomar como algo pues a discutir con personas que estén de acuerdo con su nota o que se pueda llegar a un acuerdo. no sé si lo pueda tomar así o es algo ya pues no discutible. Jocelyn, usted levanta el comentario porque usted tiene ese inconveniente. Sí, realmente por cuestiones de trabajo yo me organizo porque yo ya no estoy trabajando desde mi casa. Entonces, yo realmente estoy conforme con mi nota. En un grupo de la sección anterior del semestre pasado porque a mí me sacaron del grupo general que se está manejando ahora, yo pude leer unos comentarios de personas que decían que los que no queríamos repetir el examen era porque vimos las respuestas o algo similar. Entonces, yo me excluyo de ese como de ese porcentaje si es que en algún momento alguien las pudo ver porque a mí no me dejó pasar de la página 2, ni siquiera me dejó terminarlo una primera vez. Entonces, tuve que volver a cargar la página y volver a repetirlo. Entonces, no tuve oportunidad realmente de ver respuestas. Entonces, me parece un poquito injusto porque pues yo sé que algunas personas pues trabajamos y se quiere un desvelo la estudiada para un curso, todavía tenemos pendientes exámenes y por cuestiones de horario es un poquito difícil el conectarnos a tiempo a las 6 para hacer un examen. Entonces, no sé si pudiera ser eso discutible licenciado con el porcentaje de personas que estemos de acuerdo con la nota que adquirimos, aunque no sea un 30 el que tenemos, pero pues si estamos de acuerdo con él, podría ser discutible. Bien, a ver, vamos a contestar y espero que los que han levantado la mano cuando participen sea algo productivo. A ver, número uno, no vamos a ir hacia atrás en el sentido de estar mezclando las cosas. Las situaciones ocurridas en el semestre pasado fueron distintas. segundo, expliqué que hubo un sinfín de situaciones luego convertidas en anómalas y entonces se busca la objetividad y la pureza de la prueba para que todos tengan la misma oportunidad y la misma posibilidad. Tiene 6 días para organizar su tiempo. Entonces, a mí me autorizaron repetir la prueba para todos, ¿verdad? Entonces, básicamente, no puedo tomar la prueba anterior porque no tengo certeza, ¿verdad? del sistema y de las respuestas. Yo no especulo, yo ignoro por completo y no es de mi interés digamos especular si ven respuestas, si copian, si hacen grupitos. Yo siempre he pensado que tienen que estudiar y tienen que defenderse. De todas formas, la calle pasa factura, ¿verdad? Mi trabajo es garantizar, además, como somos un grupo numeroso, yo no puedo estar negociando cosas, ¿verdad? precisamente para no entrar a negociar situaciones porque he recibido más de mil correos también pidiendo cualquier situación, ¿verdad? Entonces, la pureza de la prueba y la objetividad de la prueba es lo que me interesa. Por eso, lo único razonable que he escuchado hasta acá es poderles dar tiempo suficiente para realizar la prueba, eso es razonable. Poder hacer un simulacro para asegurarnos que todos puedan entrar, es razonable. el examen fue calendarizado al término, completamente al término de la semana de exámenes parciales, ¿verdad? En un tiempo prudente y además usted ya hizo una prueba y ya sabe cómo es la prueba, ¿verdad? Entonces, no le encuentro digamos cómo entrar a negociar si usted está de acuerdo o no con la nota porque no es confiable la nota, ¿verdad? Entonces, e insisto, no es que no sea confiable por su rendimiento sino que el sistema falló, ¿verdad? Entonces, es complejo, pero la forma objetiva de resolver el asunto para las tres secciones es repetir el examen, ¿verdad? Entonces, esa es la instrucción y la situación. Vamos a ver, Alan Galvez. Buenas noches, licenciado. Mire, bueno, la verdad sabemos que no fue culpa suya, ¿verdad? Ahí sí que el sistema pues lastimosamente falló y la verdad pues me parece una buena idea. Yo pues no saqué ni una buena nota ni una mala nota, pero yo cuando revisé el examen sí me aparecía por ejemplo respuestas malas las cuales yo contesté buenas. Entonces, sí sería una buena opción reprogramar el examen. Ahí sí que usted pues ya dio un horario y yo yo sé que es un horario pues muy factible para todos, ¿verdad? Solamente eso, licenciado. Gracias. Gracias, Alan. Sí, efectivamente, a mí me da pena. Yo quisiera poderles apoyar de forma personalizada, pero tomen en cuenta que son tres secciones, son cerca de 600 estudiantes, el 60% de los estudiantes trabajan, todos tenemos una responsabilidad y particularmente lo que acaba de decir Alan es una cuestión que también recibí por mensajes de muchos estudiantes en donde digamos se quejan de que no están sus respuestas como ellos las pusieron. Entonces, yo no puedo entrar digamos a hacer peritajes uno por uno, ¿verdad? ¿Me entienden? Entonces, la única fórmula sana para todos es repetir la prueba, ¿verdad? pues sí, ¿verdad? pero es la opción más objetiva que hay para enmendar, ¿verdad? Cualquier situación personal que tenga, pues con gusto me manda un correo o lo podemos ver por otra vía, pero la prueba se va a repetir y no puedo tomar como válida la prueba anterior, ¿verdad? vamos a ver, Arabela Pacheco, bien, Michelle Andrade. Buenas noches, licenciado, mire, ya, o sea, ya quedó claro que usted no va a repetir la prueba definitivamente, pero tal vez una cosa sí sería justa porque muchos compañeros en el grupo han dicho, sí, que el licenciado tiene la culpa, que no nos dio tiempo, que no nos avisaron que se iba a repetir, pues en este caso me imagino que ya no tienen excusa ellos para venir y decir vuélvanla a hacer porque no se pudo en el sistema, ¿verdad? Pues bueno, miren, fíjense que con todo respeto compañeros, por todas las razones que ustedes aquí de viva voz me están expresando, precisamente por eso es que la forma más sana de salir del embrollo es repetir la prueba, se les está avisando con seis días de anticipación, se les está poniendo en un horario donde pueden manejar su tiempo, se les está dando la... Pues bueno, y si eso es problema, entonces, sección M, tengo la solución bien práctica, podemos hacer el examen en el próximo periodo del día martes, en mi periodo, así no hay excusa de nada, porque es un horario en donde todos deben estar, ¿verdad? Y yo no tengo ningún problema porque hago una batería de preguntas específicas para esta sección, y de todas formas a mí, digamos, no me da ni me quita si se copian o no, si al final usted tiene que aprender y aprender para vivir y vivir en la calle. entonces, a la petición de todos los que se están quejando por el tiempo, no hay ningún problema, la voy a hacer en mi horario de curso, que sería de 7 de la noche a 8.30, en ese horario, decisión tomada, así no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Ahí no cabe ninguna excusa de que usted tenga que trabajar y por eso no se puede conectar, porque, entonces, ¿qué hace en la universidad? ¿Verdad? Tiene que tener y organizar su tiempo. ¿De acuerdo? Arabella Pacheco, ah, no, ella no está, ¿verdad? Mario Roberto Hernández. Buenas noches, licenciado, gracias por darme el uso de la palabra. Yo solo le quisiera suplicar que, digamos, en las series, porque a mí me pasó y aparte de que se me trabó en la página, en la cuarta, cuarta, sí, en la cuarta página, creo que era, cuando hice la revisión del examen para ver la puntuación, tenía buenas las respuestas de los nombres, pero por un tilde o porque estaba escrito en mayúscula, porque yo ya estaba apresurado por el tiempo, porque no había visto que debía extendido la prueba, me aparecieron malas, entonces, como tal vez, no sé si se revisa el examen, me imagino que no revisa los exámenes, sino que el sistema los califica automáticamente, entonces, como dar un poco más de flexibilidad, digamos, si se puede escribir en mayúscula el nombre o las, o la, para que no haya ese problema, ¿verdad? bueno, sí, siempre es un problema, ¿verdad? nos cuesta la lectoescritura, ¿verdad? buscaré un mecanismo más ágil para que no se les complique, ¿verdad? bueno, con gusto, a ver, Nuria Maldonado, gracias licenciado, buenas noches, fíjese que a mí me pareció muy, está muy interesante la forma de evaluar, creo que si ya se alcanza con las competencias, como le ponía en mi comentario, la competencia de la unidad que explica el libro y que usted nos explicó, mi única sugerencia sería, yo creo que habían seis secciones y todos eran ejercicios prácticos de aplicación, entonces cuando son ejercicios de aplicación sí se necesita, y le voy a poner el ejemplo, había respuestas que era idealismo, racionalismo cartesiano o idealismo o platón, ¿verdad? y había que empezar a descartar para poder llegar y también las preguntas, había una que no me acuerdo completamente pero al final decía existir y existir está en una su diapositiva y es ontología, entonces hay que empezar a hacer ese análisis en cuestión de segundos, entonces solo para cuando haga su batería, ¿verdad? manera de sugerencia, como que ir combinando porque si venía en 45 minutos aunque todo hubiera funcionado, hubiera estado difícil porque había que leer y era un proceso, es un proceso mental, ¿verdad? de abstracción, entonces eso no se puede hacer en un minuto, entonces a manera de sugerencia, ¿verdad? solo para que lo lo considere al momento de hacer sus baterías. Gracias Nuria por la retroaliminación y efectivamente, ¿verdad? lo que ocurre está que estas baterías de exámenes son consensuadas entre todos los profesores para todas las secciones, las 22 secciones, ¿verdad? pues ahora tengo la oportunidad de hacer mis propias variantes porque ya pues ya pasaron ustedes por una batería de estas y al final el tema para mí, el tema del examen y le agradezco mucho su participación Nuria porque me regresa el ánimo del objeto del curso, ¿verdad? porque si se dan cuenta el ánimo de todo esto no es digamos soslayar al estudiante y digamos tenerlo que medir, ¿verdad? no es ese el interés por lo menos no para mí, ¿verdad? y pues con lo que usted acaba de expresarle aprecio su comentario porque pues por lo menos en una persona quedó claro el asunto entonces me doy por servir le agradezco mucho ¿verdad? Doris Pakai Buenas noches licenciado disculpen y disculpen compañeros yo creo que ya tenemos el tiempo suficiente viene un fin de semana terminamos exámenes y considero que que es justo pues que repitamos el examen en lo personal le digo yo envíe mi examen en buen momento me pareció bien mi punteo pero si tengo oportunidad de subir un poquito pues va a ser incluso hasta mejor ¿verdad? es usted el que manda lic y si usted ya tomó la decisión yo pienso que ya no hay nada más que discutir para que procedamos a continuar con la clase ¿verdad? y de repente pues si está dentro de sus posibilidades y algún compañero tiene alguna pregunta sobre los temas y si es posible que usted lo explique en lugar de estar perdiendo el tiempo llevándole la contraria pues mejor veamos si podemos solucionar algo ¿verdad? solamente licenciado gracias bueno muchas gracias tomo nota Fernanda Castillo buenas noches licenciado fíjese que yo solo tenía como una consulta o sugerencia no sé no sabría decirle exactamente pero por ejemplo si nos va a poner a escribir a la hora del examen al menos díganos si tenemos que empezar con mayúsculas y tiene que llevar tilde y si no fuera así o sea como que explíquenos está así como mire no lleva tilde cero caracteres especiales porque nos pasó que ya habíamos tenido un problema con cuando escribimos y pues nos lo toma mal a la plataforma de mundo pero de ahí todo lo demás estaría bien solo era eso gracias bueno de acuerdo creo que para para el siguiente año voy a pedir el el Nacho uno y dos para el curso de filosofía si las reglas ortográficas aunque sea en en un formulario electrónico este tenemos que seguirlas y además que yo recuerde tenían solo que ir seleccionando las opciones correctas no les dejé que escribir por lo menos en mi examen pero bueno no se preocupen ni me hagan por favor más drama con este asunto es razonable verdad vamos a buscar opciones pues que le simplifiquen la vida verdad que de todas maneras la calle se lo cobra todo a uno ustedes lo que uno no da en su formación de la universidad este la calle se encarga no se preocupe a mí lo único que me preocupa es que usted pues tenga se acerque al conocimiento eso es lo único que me preocupa pablo miranda creo que esta es la última que vamos a ver bien parece que no hay a ver adelante pablo alberto no nada licenciado perdón solo se me activó la manita perdonado bueno si efectivamente hablan lo único que tenían que escribir era su nombre y pues no ni eso escribieron ni muchos tuvieron problemas pero bueno allá de ustedes jóvenes la calle y la vía los espejo verdad bueno entonces vamos a hacerles la consulta si desean que revisemos algún tema alguna duda puntual del contenido y si no pues por la hora yo podría con todo gusto darles el tiempo para que se queden ustedes estudiando por su cuenta pero si no pues estoy aquí listo para responder porque no me da tiempo ahorita empezar un nuevo tema verdad si pablo adelante licenciado le voy a ser bien honesto a la hora de que yo estaba viendo mi examen y como decía Muria había muchas cosas que analizar tal vez explicarle si nos podría dar algunos ejemplos como por ejemplo aparecía Néstor aparecían varios nombres entonces en qué momento podemos ver cuándo es el razonamiento artesiano o platónico todo ese tipo de nombres que pues pues uno casi que no maneja porque apenas está empezando a conocer este tipo de nombres pero en la lectura sí aparecía entonces uno tenía que leer y analizar si era racionalista si era materialista intersubjetivista o algo así licenciado no sé si me explico o le voy a entender la pregunta entonces usted nos puede dar un ejemplo como los que venían en el examen como para como usted decía posiblemente usted vaya a cambiar el examen pero como esto no es sólo para el momento aprender sino también para analizar porque tengo entendido que nuestra carrera es mucho análisis mucho entendimiento mucha observación pero pues sí o sea como le repito yo estoy entrando a este mundo y necesito aprender de qué forma usted pues o qué mecanismo utiliza para poder para poder hacer esta pregunta y así pues a uno se le va quedando porque que yo le puedo sacar 30 pero si no aprendo de lo que con todo el conocimiento que usted tiene pues tal vez en este momento usted puede explicarles algún ejemplo de lo que nos puso en el examen ¿verdad? Bueno vamos a ver si logro procesar tu intervención Pablo bueno primero por los comentarios que estoy viendo sí tiene razón la compañera que me preguntó sobre sobre mayúsculas y caracteres efectivamente no no pensé en esa parte a veces los profesores dan una instrucción específica ¿verdad? entonces pues no se complique la vida en mi curso seguimos las reglas de ortografía ¿verdad? se empieza con mayúsculas se termina con punto ¿no es cierto? y además no había que yo recuerdo y trataré de no poner casillas para que escriban porque es un dolor de cabeza son muchos ustedes ¿verdad? ahora con la duda de Pablo pues fíjate Pablo y fíjense todos que el asunto está que los llevamos hacia ejercicios de aplicación ¿verdad? donde donde básicamente nos estamos obligando a pensar y ahí viene el primer problema porque tu digamos tu estructura o la estructura de muchos de nosotros choca porque estamos acostumbrados a cuando leemos si es que leemos a leer para memorizar ¿verdad? sino que acá lo que buscamos es que el primer nivel instrumental efectivamente es la memoria ¿verdad? para que usted pues tenga un banco de datos un registro un punto de partida de contexto que luego le permite un segundo nivel que es la abstracción ¿verdad? es la comprensión de la información que usted tiene en su en su cerebro y no sólo lo que vimos del curso sino que otros conocimientos que usted también posee y ha adquirido ¿verdad? y entonces los vuelca hacia hacia un un ejercicio dado que básicamente es un ejercicio cerebral los pusimos a pensar ¿verdad? déjeme ver si puedo porque no tengo a la mano ahorita aquí el dichoso examen pero déjeme ver si no se me desconfigura aquí la computadora para verlo vamos a ver vamos a ver tengo por aquí mi borrador bueno quería un un ejemplo ¿no es cierto? vamos a intentar poner uno vaya pues vamos a ver vamos a ver por ejemplo ¿verdad? aquí tengo uno vamos a ver cuando estábamos evaluando si usted era capaz de identificar en una situación ¿verdad? hipotética alguno de estos conceptos que que estudiamos dentro de las visiones filosóficas ¿verdad? y me refiero a la alienación a la conciencia moral al intersubjetivismo al relativismo al subjetivismo y a la moral convencional que esto estaba pues ya en el capítulo cuatro ¿verdad? tres y cuatro acerca de moral moral y ética y el ejercicio decía ¿verdad? vamos a ver si puedo compartir mi pantalla ¿verdad? vamos a ver no puedo entonces aquí el ejercicio dice fíjese pues el ejercicio de abstracción ¿qué significa esto? que se le da a usted una situación en donde hay un comportamiento y hay una situación ¿verdad? de orden de los humanos que tenemos que identificar ¿verdad? relacionándola con un concepto que aprendimos acerca de de la moral ¿verdad? y de la ética y acerca de las visiones del mundo ¿verdad? entonces por ejemplo dice tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis opciones alienación conciencia moral intersubjetivismo relativismo y subjetivismo y moral convencional déjenme ver déjenme ver si puedo compartir mi pantalla porque si no se van a perder ¿qué cosa? a ver ¿qué cosa? ahí está Tío que realizó los ejercicios de libros sin embargo el examen le costó podríamos resolver algunos juntos tal vez nos ayude sí, claro en eso estamos bueno creo que ya está usen la batería de exámenes pero era era la la última serie que convenimos realizar para todos ¿verdad? acá dice ¿verdad? hay una serie de acciones con el nombre de una persona ¿verdad? y con una serie de conceptos que hay que relacionar entonces dice Janet opina que gracias a la razón cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones ¿verdad? entonces aquí ¿de qué se trataba el ejercicio? de que esta acción que se está diciendo de Janet esta opinión que Janet dijo ¿verdad? o decimos que dijo enmarca en cuadra en uno de estos conceptos ¿en cuál? repito Janet opina que gracias a la razón cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones ¿será esto alienación? ¿será esto conciencia moral? ¿será esto intersubjetivismo? ¿será esto relativismo? ¿será esto subjetivismo? ¿o será esto moral convencional? veamos la si quiere leemos todo y de último vamos a contestar la segunda dice Irene se lamenta de que en una sociedad como la nuestra las personas ya no son valoradas por lo que realmente son si no sus ingresos o por su capacidad de consumo eso estaba regalada Jacinto le contesta a Janet que aunque cada sujeto asigne un valor a las cosas este valor se origina en la convivencia que ha tenido con otras personas Jerry sostiene que la razón nos permite prever qué acciones son buenas y después de realizarlas nos juzga lo que hicimos con ello Jerry pone en manifiesto la importancia de ¿cuál será? Sofía agrega que así como cada persona genera su propia moral cada cultura o comunidad genera sus propias normas ¿cuál será el concepto acá? y finalmente norma vive una vida tranquila apegada a los costumbres de su comunidad no necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer conoce sus responsabilidades y las cumple ahora sí vamos a contestar si quieren empezamos de abajo para arriba norma vive tranquila y conoce sus responsabilidades ¿cuál será la respuesta? alineación conciencia muy bien intersubjetivismo relativismo subjetivismo o moral convencional ¿cuál cree? ¿cuál cree? para mí conciencia moral licenciada ¿qué dice en su capítulo 3 y 4 sobre conciencia moral? ¿qué lo hace distinto a la moral convencional? la moral convencional es como que lo que nos conviene algo así no ¿qué dice entre lo bueno y lo malo? muy bien conciencia moral ¿por qué razón? porque norma dice que no necesita que alguien le diga lo que tiene que hacer ¿por qué? porque conoce sus responsabilidades ahora lo interesante sería que usted vaya a su libro y busque en el capítulo 3 y 4 el concepto de conciencia moral y entonces hoy aprendió algo más porque aunque lo haya leído tal vez no lo tenía claro muy bien entonces Sofía agrega que así como cada persona genera su propia moral cada cultura o comunidad genera sus propias normas ¿qué será? ¿intersubjetivismo licenciado? ¿por qué razón? ¿encontraron el concepto de moral convencional? yo sí lo encontré licenciado a ver ¿pueden leer el concepto de moral convencional? con ello es posible evaluar las acciones y saber de antemano si en ese sentido permíteme si son buenas o malas perdón o comprender que unas son normalmente mejores que otras en ese sentido la conciencia moral se cumple con tres funciones distinguir entre lo bueno y lo malo orientar las acciones y la autocrítica muy bien entonces ¿en dónde estará expresado este concepto de moral convencional? ¿en cuál de estas acciones de Janet Irene Jacinto Jerry Sofía o Norma? ¿alguien que se anime? licenciado en Jerry yo opino en la de que es relativismo a ver Junior ¿cuál crees que es relativismo? es Jerry me dice yo creo también que es Jerry a ver entonces moral convencional es Jerry ¿por qué razón? porque se distingue de lo de lo bueno y de lo malo muy bien muchas gracias ahí ya llevamos dos por la autocrítica también perfecto muchas gracias Doris y vamos a ver quién podría identificarme quién de estos personajes encuadra en el concepto de alienación será ¿será Janeth porque opina que gracias a la razón cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones será Irene que lamenta se lamenta de que en una sociedad como la nuestra las personas ya no son valoradas por lo que realmente son sino por sus ingresos o por su capacidad de consumo Irene muy bien aquí está la alienación ¿verdad? la opinión de Janeth ¿en dónde la encuadraría? ¿en el intersubjetivismo relativismo subjetivismo? licenciado en el subjetivismo ¿en el subjetivismo? ¿por qué razón? ¿qué es el subjetivismo? ¿tiene su libro a la mano? sí está en la página 59 ok ¿y qué dice que es el subjetivismo? licenciado ahí sería Sofía no Irene una moral intersubjetiva dice en el desarrollo moral interviene la sociedad en su conjunto a ver entonces aquí tenemos un dilema la opinión de Janeth usted piensa que es subjetiva pero la compañera dice que es Sofía la que tiene una opinión subjetiva porque dice que cada persona genera su propia moral cada cultura o comunidad genera sus propias normas ¿será que algún concepto de estos se estará repitiendo? licenciado eso sería el relativismo para la persona que haya mencionado espérame Jennifer que no le escucho nada espérate espérate a ver Jennifer según usted según usted cuál es el relativismo Sofía que consiste en afirmar que así como cada individuo es responsable de su propia conciencia moral cada cultura comunidad sociedad genera sus propias normas excelente Jennifer ¿en qué página lo encontró? solo que yo tengo la edición de 2019 en la página 70 una moral intersubjetiva ¿verdad? del subjetivismo se desprende el relativismo muy bien ¿cuál nos falta por resolver? Jerry y Jacinto nos faltan ¿verdad? Jacinto le contesta a Janet que aunque cada sujeto asigne un valor a las cosas este valor se origina en la convivencia que ha tenido con otras personas ¿qué piensan que puede ser esto? Relativismo relativismo ¿por qué Doris? ¿por qué relativismo? acabamos de decir que Sofía es la relativa bueno es que yo leí de que cada cada cultura es independiente de las otras claro por eso era Sofía más arriba está para que comprenda mejor el relativismo está un poquito más arriba para que no te confundas sí gracias entonces ¿qué hacemos con Jacinto? que le contesta a Janet que aunque cada sujeto asigne un valor a las cosas este valor se origina en la convivencia que ha tenido con otras personas licenciado eso podría ser conciencia moral o podría ser la autonomía moral tengo dudas sobre eso porque en autonomía moral aparece el sujeto es capaz de ser autónomo moralmente y puede incluir en juiciar los valores establecidos y en y en la conciencia moral depende de nuestra capacidad para comprender los valores y normas que garantiza una convivencia armoniosa ¿cuál de los dos sería ahí? Yo pienso que ninguno Uno nos da la opción ahí en el examen Porque aquí la idea de valor que estamos poniendo en análisis es a partir del comentario que hizo Irene es que este es un poco el rollo ¿verdad? con este tipo de ejercicio porque tiene que leer la anterior dice Irene se lamenta que en una sociedad como la nuestra las personas ya no son valoradas de valor o sea viene del imperativo categórico de la dignidad por lo que realmente son sino por sus ingresos o por su capacidad de consumo ya dijimos que esa es una visión alienante ¿verdad? Irene ahí encuadra esta opinión en la alienación pero luego dice Jacinto le contesta a Janet que fue lo que dijo Janet más arriba que Janet opina que gracias a la razón cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones y que dijimos que era esto Bayron Danilo perdón buenas noches bueno y entonces estamos pensando bueno Bayron dice que es intersubjetivismo la de Jacinto ¿por qué razón Bayron? ¿por qué razón porque se origina en la convivencia que he tenido con otras personas entonces a la compañera que me preguntó sobre conciencia moral y ¿cuál fue el otro concepto que me preguntaste? autonomía moral entonces en el ejemplo de lo que dice Jacinto no lo podemos evidenciar porque aquí lo que podemos evidenciar es el intersubjetivismo ¿y cuál nos falta por contestar? la de Janet ¿qué será? ¿que gracias a la razón cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones? ¿será relativismo? ¿qué piensa? sí yo pienso que sí licenciada ¿por qué razón piensa que sí? porque aquí aquí dice Kant planteaba que la razón iluminará a cada persona para descubrir los alcances de ese imperio moral y ese imperio moral y ese alcance del cual habla Kant ¿cómo cree usted que se refleja en la opinión de Janet? dice cada persona puede descubrir por sí misma los alcances de sus acciones para mí es subjetivismo licenciado ¿por qué razón Leslie? ¿por qué crees que es subjetivismo? porque acá dice que ese imperativo significó un gran desarrollo en las reflexiones sobre la moral licenciado yo yo también consigo que es subjetivismo y como usted lo decía en una clase anterior el subjetivismo es como yo veo el mundo ¿verdad? pero por eso quiero que entren a a pensar sobre lo que opina Janet ¿verdad? lógicamente su opinión es subjetiva ¿verdad? pero veamos veamos lo que opina no la acción de que está opinando dice gracias a la razón perdón Janet opina que gracias a la razón y Kahn plantea que la razón iluminará a las personas exactamente por eso decimos que lo que opina Janet encuadra en el relativismo claro lo que pasa que subjetivismo y relativismo van de la mano ¿verdad? pero el subjetivismo tiene una diferencia si calificáramos el acto de que Janet opina podríamos irnos por el lado subjetivista pero aquí estamos calificando o estamos haciendo el ejercicio de asociación de abstracción con el contenido de la opinión de Janet ¿verdad? y no con su acto de opinar que son dos cosas diferentes ¿verdad? claro si 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 nos preguntaran que que si Janet fue oportuna o no si fue bueno o no que opinara con independencia de lo que haya dicho eso es subjetivo pero licenciado ¿podrían aplicar la cruz? pero lo correcto es el relativismo ¿verdad? y es que eso lo bonito de la filosofía que podemos empezar a crear toda una discusión ¿verdad? y y vamos a encontrar de una u otra forma una visión que que encuadra porque estamos frente a una opinión estamos frente a una opinión que se relaciona con con la idea relativista de la comprensión de la razón ¿verdad? entonces por eso decimos que es relativismo ¿cuál nos falta? licenciado licenciado disculpe entonces Yanet es relativismo sí no te escucho ¿quién habló? bueno ya no me hablaron entonces nos faltaba alguna resolvimos a Yanet a Irene a Jacinto a Jerry y a Sofía y a Norma ¿verdad? y bueno pues sí tienen razón ¿verdad? les toma bastante tiempo hacer el ejercicio de abstracción ir a sus libros y a sus notas y y cerciorarse ¿verdad? de que el el concepto que usted había leído puede pegar con esta idea ¿verdad? a ver Dimas Francisco perdón Sofía no me queda claro si me lo podría repetir disculpe Sofía agrega que así como cada persona genera su propia moral cada cultura o comunidad genera sus propias normas a ver ¿en dónde me dijeron que en la página cincuenta y nueve ¿no? donde encontraron el el concepto para darle a Dimas la guía de una moral intersubjetiva ¿o no? ¿dónde fue que me dijeron? Sí es la página cincuenta y nueve licencia Sí ¿verdad? no estoy loco yo todavía Sí pero no dijimos intersubjetivismo dijimos relativismo porque dice cada individuo es responsable de su propia conciencia cada cultura comunidad o social genera sus propias normas Sí es que yo solo leí el título del capítulo una moral intersubjetiva se llama el capítulo y efectivamente este planteamiento de Sofía donde ella piensa pues que cada persona tiene su propia moral porque cada cultura o comunidad genera sus normas se debe a la idea del relativismo que emana del subjetivismo que Kant planteaba que la razón iluminará a cada persona para descubrir los alcances del imperativo categórico y cuál es ese imperativo categórico actuar de manera que se trate a cada persona como valiosa en sí misma y no como medio para obtener un fin particular o sea una persona con dignidad ¿verdad? entonces sí puede ser un poco confuso ¿verdad? aquí mis sugerencias que tienen que leer ¿verdad? tienen que leer bastante y y bueno sí pueden ser hay dos de relativismo exactamente lo que yo les quería sugerir para temas de moral y temas de ética quiero darles una sugerencia con un libro doctor Velázquez tiene otro libro que se llama moral y ética para aquellos que les interesa este tema en general ¿verdad? porque más adelante en toda su carrera hay varios temas fíjense que este libro de moral y ética lo llevan otras facultades de derecho también en segundo semestre nosotros no y deberíamos para para podernos apropiar más de los temas ¿verdad? porque hay que profundizar sobre los valores y la libertad para luego hablar sobre axiología jurídica que nos pueda llevar a hablar sobre un tema que es crucial y que es fundamental como la justicia ¿verdad? claro estos son temas que me imagino que en filosofía del derecho ustedes van a llegar a abordar ¿verdad? pero eso ya está muy lejos todavía ¿verdad? entonces pues le recomiendo o cualquier libro de ética y de justicia que usted pueda conseguirse o algún artículo que usted pueda ir leyendo para tener digamos más amplio estos conceptos bueno son las 8 entonces los dejo para que puedan estudiar lean vamos a ya tomé nota pues de todas las sugerencias les recuerdo el examen lo repetimos queda para el próximo día martes en el horario del curso de 7 a 8 3 ¿de acuerdo? gloria moral buenas noches licenciado me podría dar el nombre del doctor ah perdón carlos velásquez también moral y ética gracias 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 con mucho gusto gracias buena noche